muy buenos días mi gente por aquí estamos un día más para traerles lo que son mi pronóstico y la base revelativa para hoy lunes inicio de semana 18 de enero del 2021 dándole las gracias de porque nos da la oportunidad para estar por aquí una vez más pero antes que nada vamos a dar un saludo también de la argentina nicaragua costa rica honduras chile panamá la república dominiana estados unidos venezuela méxico ecuador españa cuba florida la gente de florida todo lo que nos den su apoyo por aquí estamos una vez más vamos a ver cómo andan las cosas mi número de advertencia que eran 91 cayó como 19 así que vamos a ver cómo andan las cosas para mañana y estuve chequeando los comentarios que dejaron me sorprendí porque aparecieron 18 creo que 18 19 comentario déjame aclararte algo claudia corcora el maestro melvi daba está dando los números gratis en un grupo los domingos tuvo que dejarlo de dar porque ninguno compartía no querían compartirlo los los vídeos no sé si volvió a darlo entonces creo que si él hizo eso fue por falta de experiencia lo que pasa que no todo el mundo es agradecido la gente le gusta que le hagan favor que le ayuden pero no le gustan ser agradecido y eso es lo que pasa lo más lindo que hay se llama un corazón agradecido la gente tiene que ser agradecido esto por aquí es gratis esto es gratis yo trato de que aprendan de enseñarle lo que es los números convertidos y los premios dependen de la vibración de nosotros mismos comentario bonito un comentario de bendición una buena vibra y yo lo que dije no lo dije solo por el día de ayer sino porque así casi siempre ha sido si nunca le gusta encantar los premios no hay que cantar no se puede poner un comentario un saludo un buenos días yo veo que carlos carlos matamoros de honduras siempre ha comentado nunca ha dejado de poner un comentario haya o no haya premio nunca ha dejado de dar la gracia nunca he dejado de dar la gracia que eso es Así que nada, sin más pérdida de tiempo Vamos para Argentina Seguimos para adelante Argentina, Argentina Nos vamos con el 0.4 Algo se me había olvidado En Honduras salió el 7.5 Estaba como 57 57.75 Del lado de la base Argentina nos vamos con el 0.4 0.4 40 13 31 0.8 80 Argentina 0.4 40 13 31 0.8 80 Nicaragua 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 nos vamos con el 36 18 18 18 18 1 No sé 41 Pero es 14 41 Miren lo que voy a hacer 14 41 36 Que es igual a 93 36 Igual a 93 Y 18 18 81 Está en la base Está en la base Hay dos en la base Aquí 14 41 Y el 18 Está super marcado 18 81 18 Está tres veces 0 0 4 40 13 0 8 14 36 14 41 36 18 81 Entonces para Costa Rica Nos vamos con el 23 23 Ojo con el en Costa Rica También 5 8 39 Me gusta como 85 También Costa Rica 23 5 8 8 5 39 Ojo con ese 23 Ahí en Nicaragua Honduras Honduras No vamos con el 06 60 12 21 77 12 21 Que he estado Malando mucho Para allá Para Honduras Mucho 06 60 12 21 7 7 La vibración Es 7 Pareja fuerte 7 7 Pareja fuerte El 77 Está fuerte La vibración Es 7 0 7 70 Pareja fuerte El 77 El número que da La vibración Son 75 74 54 Da 15 La suma Otra vez Repito La Argentina 0 4 3 0 4 40 13 31 0 8 80 Nicaragua 14 4 1 36 Que es igual 93 18 81 Costa Rica 23 58 39 Honduras 0 6 60 12 Para el 7 Entonces Entonces vámonos Para Florida 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 Vamos con el 6 1 6 6 89 6 16 6 6 8 9 9 Mi pronóstico 57 57 75 54 45 Y el 74 74 74 47 De la base De la base No vamos Como el número fuerte De 41 14 Está aquí 14 41 50 Y 8 Está aquí Y el 18 81 18 81 61 6 16 6 8 9 9 6 6 6 8 9 7 9 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 19 17 14 17 18 17 18 18 18 19 20 5, 8, 35 7, 4, 54 vamos a poner las combinaciones el 8, 3, 8 4, 18 1, 4, 8 el 1, 54 ese número 91 viene igual que el 0, 5 ahora que se mantuvo un par de días ahí ese número cuando se mantiene un par de días ahí salen porque salen ya salió en Costa Rica como 19 así como advertencia como 91 el 7, 7, 7 los 3, 7 y el 1, 48 ahí está vamos a dejarlo ahí entonces vamos a lo que como se calcula la base déjame repetir lo pronóstico 5, 7, 7, 5 5, 4, 4, 5 7, 4, 4, 7 de la base como el 41, 14 5, 8, 8, 5 10, 8, 8, 1 mi gente de Florida gente allá de Argentina Fabiana es lo que dije ahorita no lo dije para todo el mundo porque no todo el mundo son mal agradecidos ni todo el mundo es igual hay gente que son agradecidos repito hay gente que sí por lo menos dan la gracia entonces como le digo el maestro daba a un grupo los domingos a un grupo los domingos le daba los números gratis y tuvo que dejarlo porque nadie quería compartir entonces vamos como se calcula la base tengo dos números como advertencia uno está ahí y otro no está ahí uno está pendiente aquí 9, 1 9, 1 como se calcula la base 9, 1 18 8, 5 5, 9 9, 8 9, 1 14, 8 3 8 4 13 está súper mal repetido ese número 13 31 al igual que el 18 entonces 5 1 18 8 1 18 8 1 5 1 18 8 1 5 4 4 3 3 1 4 8 38 9 8 5 1 siempre el número que está supermarcado se hace un poco más fuerte El número de advertencia es 9-1-12 9-1-12 Son dos números con uno Son dos números con uno Ahí tenían un palecito Hoy 54-15 Cayó en la suerte como 5-1-15 ¿Cuál salió virado? El que era con uno Entonces es una idea Para cuando te juega un palecito Un número con uno Si te quieres lo virado También puedes virar El que nada más tiene el uno Así que ya ustedes saben Vamos a compartir Vamos a compartir Y lo que crean Lo que crean Son agradecidos Ponen su buena vibra En su comentario Y lo que no pueden poner Es que canten su bingo Suerte y hasta un próximo Porque el ánimo El ánimo mío es Yo ver que estoy haciendo algo Que vale la pena Así que ya ustedes saben El ánimo mío es